Bienvenidos al segmento negocios de éxito, emprendedores, profesionales. Este día estamos con alguien muy especial porque les voy a comentar que estamos en una plaza comercial 100% chalateca y nos va a comentar sobre los locales, lo bonito, hermoso, impresionante. Para que usted venga, visite cada uno de estos locales lo que usted guste, venga acompañado con su familia, con sus compañeros de trabajo, los horarios, la accesibilidad, obviamente la ubicación porque es muy importante que ustedes lo conozcan. Y desde luego la invitación para que usted cuando pase, venga, disfrute y yo ya siento exquisito el olor a comida, fíjense, pero no me voy a adelantar, así que voy a dar espacio para que nos explique y nos comente. Ok, muchas gracias, bienvenidos, verdad, es el centro comercial Pradera Castillo, estamos ubicados prácticamente sobre la carretera troncal del norte, el kilómetro 50 y medio, verdad, el coyolito chalatenango. Pradera Castillo, Pradera Castillo prácticamente consta en dos niveles, tenemos el nivel número uno y tenemos el nivel número dos, verdad. Pradera Castillo nace de un sueño como todo emprendedor, que sueña muy alto, que tiene ganas de superarse y es un proyecto prácticamente familiar, verdad. Todos en la familia participamos y aportamos lo que es un pequeño granito de arena para que esto se volviera realidad. Y como todo sueño, como toda superación siempre conlleva un proceso, verdad. Antes de, verdad, poder tener lo que es este increíble centro comercial, pasamos un proceso muy difícil para la pandemia y pues acá estamos, verdad, como todo buen emprendedor. Los horarios prácticamente de Pradera Castillo, vamos a irlo subdividiendo porque empezamos desde las 7 de la mañana con lo que es la apertura de la ferretería, hay una pequeña ferretería y ellos, verdad, cierran a las 5 de la tarde. Igual, verdad, tenemos lo que es el consultorio del doctor Duque que está en el segundo nivel, verdad, él apertura a las 7 de la mañana y cierra a las 5, verdad. Y él tiene lo que es una enfermera que ya las puede estar atendiendo y un doctor fascinante, él es pediatra, él es cirujano y médico general. Tenemos también diversos restaurantes, tenemos el primer restaurante que es Sombrerón Guanaco, verdad, es bien familiar y ofrece una variedad de platillos increíbles. Además tenemos lo que es Tacos y Más, este restaurante se enfoca prácticamente en lo que es la comida mexicana, verdad. Tienen a la disponibilidad lo que son Tacos, Tortas, etcétera y, verdad, ellos están ubicados en la parte inferior, verdad, en la parte de abajo. Y en la parte superior tenemos lo que es un pequeño bar, se llama Ruffman Bar & Grill, ahí ofrecen lo que son tragos exóticos. Comentarles que tiene una pequeña terraza y tiene una vista muy maravillosa, verdad, para que ustedes puedan visitarlos. También tienen comida exquisita, además, verdad, tenemos lo que es la apertura de otro pequeño restaurante, donde van a tener lo que son pizzas a la disponibilidad. Así que les hago la cordial invitación para que ustedes puedan venir y poder ver este maravilloso lugar. Con la seguridad igual, verdad, tenemos seguridad prácticamente las 24 horas, no tienen ningún problema, tenemos un amplio parqueo. Y algo muy importante que agregar de Praderas Castillo es que también, verdad, cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad, personas de la tercera edad, etcétera, verdad. Tienen un parqueo muy exclusivo si ellos quieren subir a lo que es el segundo nivel. Excelente. Lo más importante acá también, que la atención al cliente es maravillosa, una gran cálidez humana. Y algo que quiero mencionarles acá, que está sobre la carretera, usted deja su vehículo, su motocicleta, porque hay parqueo también para motocicleta. Y hay, pues, una seguridad excelente. Aparte que usted puede hacer reservaciones acá si quieren un evento social, un evento empresarial, con amigos, bodas o como... Sí, fíjense que de hecho los restaurantes tienen esa ventaja de que ellos pueden reservarse para lo que es un evento. De hecho, ya hubieron cumpleaños acá celebrados. Y a futuro va a haber una pequeña boda también que la van a celebrar. Y usted puede reservar en el restaurante que a usted le guste más, verdad. Ya sea en los de nivel inferior o también en los de segundo nivel. Y también está la terraza, verdad, que es algo increíble. Vamos a hacer una segunda parte para que ustedes conozcan cada uno de los locales. Y queden maravillados y sorprendidos para que disfruten y vengan en esta vacación con su familia, con sus amigos. Y disfruten de todo este ambiente. Así que muchísimas gracias. Por favor, apoyemos a nuestros emprendedores. Compártanlo, suscríbanse. Y desde luego, dejen sus comentarios. Así que muchísimas gracias. A la orden. Y nos vemos en un próximo segmento. Así que saludos. ¡Suscríbete al canal!